Una de las primeras noticias de esta mañana tiene que ver con la situación de la producción lechera en General Villegas, que es cada vez más compleja por las inundaciones que desde hace más de un año afectan al distrito. Los productores reclaman obras al Estado como única garantía para seguir produciendo. Con la falta del camino, el tambo es la actividad que enseguida se resiente, porque la hacienda uno la puede sacar por arreo, también es un desastre, pero uno no puede cargar los novillos que ya están listos para mercados, pero en el tambo es día a día, en el caso de los novillos uno podría esperar, llevarlos por arreo a un cargador de cerco. En el tambo es un desastre porque no se puede pasar, uno pasa un día, dos días, empiezan a hacerse los pozos, cada vez un tractor más grande, se están cerrando todos los días tambos acá en General Villegas. Cuando interveníamos en la Caproblecova, en la Cuenca Oeste, en Villegas eran 100 o 120 tambos en la población, Trenkelaugen que eran 130, 140 o 150, esa era más o menos la relación. Yo creo que han quedado la mitad, digamos, por la crisis tambera, por la competencia con la soja, por la crisis de precios me refiero, esto que le está pasando a Sancor no es casualidad en una actividad que ha estado tan golpeada en los últimos años. Si ahora le agregamos el tema de los caminos y la no producción de leche, porque el agua en el campo es una cosa que es un inconveniente, pero lo peor en el tambo es no poder sacar la producción, digamos, porque siempre uno generalmente tiene un lugar donde estar las vacas, que tengan un lugar seco para dormir, para darles de comer, llega un momento que uno ya no puede entrar con alimentos, en caso de balanceados, este año no se han podido hacer los silos prácticamente, porque las lluvias fueron tan frecuentes que no permitió hacer silos. Así que la verdad que el panorama de tambo es el que más sufre, para lo cual, porque yo digo siempre, las sequías con tecnología individual del productor, no voy a decir que se resuelven, pero pasan, digamos. La inundación es de obra pública, es del sector público el que tiene que ocuparse la inundación. El productor individualmente no puede solucionarlo individualmente. Es una reacción de hacer canales, sistematizar, altear los caminos. O sea que en este tramo que estamos en este periodo húmedo e inundados, dependemos enteramente que la solución venga del Estado. En otros casos, en caso de sequías, nosotros nos la bancamos, digamos. Hay rollos, hay balanceados, hay silos de maíz que uno puede paliar los períodos secos. Pero contra la inundación no hay forma. 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 Pero contra la inundación no hay forma.